Me voy a poner. Saca papel y lápiz. Ay, no. ¿No tengo? Bueno, no tengo. No tengo. O raya la pared, lo que sea. Ok. Híjole. Miren que si no lo regreso es porque la virtual es y me está haciendo que escriban el papel que ya los había apuntado. Los que me fueron a tiro y que no. Bueno, Ale. En 20 segundos, por favor. Ese ejercicio ya lo hicimos en su entrevista. Con la letra C. Me va a escribir lo mismo. Nombre de persona, animal, fruta, ciudad y verbo. Con C. Con C. Animal y qué más. Animal, fruta, verbo, nombre y ciudad. Y en español. Soy buena gente. No dejo en 45 segundos. Soy buena gente. Posso en español. ¿Qué dijo? Fruta también, sí. Fruta. Verbo, nombre de persona, ciudad y animal. Saludos, Are, la más preciosa, la más original. Verbo. ¿Qué es un verbo, David? Explíqueme porque yo no sé qué es un verbo. Verbo es acción, amiga. Acción. Acción. Acción, por ejemplo, de tomar, coger, bailar, pasear. Verbo. Y me dijo que también una fruta. Una fruta. Ok. Ya, listo. Carlos, cerdo con la vaca, correr y se vuela. ¿Quién dijo miedo? Yo. Yo.